física de la Universidad del Valle de Guatemala, luego realizó estudios de maestría en física y modelación en la Universidad de Gergi Pornstein, ahí tal vez el maestro me corrige, en Francia. Estos estudios de física y matemática se centraron en sistemas integrables. Su área de mayor interés es el estudio cuántico de muchos cuerpos y también realiza trabajos en la aplicación de modelos matemáticos a fenómenos sociales y biológicos. Y desde esta línea es donde lo invitamos para que nos comparta pues esta conferencia sobre modelos matemáticas y análisis de datos para el COVID-19. Maestro, lo dejo en el uso de la palabra. Es una historia que para mí resume de forma rápida esto que conversamos hoy. Ustedes saben que en el año 2011, usted había como jefe de las relaciones internacionales con los países de defensa de América Latina y de África en el Comando Conjunto de las Fuerzas de Defensa de Israel, de la Visión Estrategia. Y en ese momento, una vez me llama mi jefe, me dice, Ronnie, ¿no querés venir a una, cómo se llama, a una delegación de oficiales? Ay, perdón, ahí por los problemas técnicos, maestro Juan Diego Chan. Gracias. 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 Hola. Perdón, ¿ahora sí ya me escuchan? Muy bien. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Perfecto. Disculpen, pero es que también estábamos teniéndonos... Muy bien. ¿Y ahora? Estábamos teniéndonos problemas técnicos, disculpen. Ok. Bueno, entonces, ya ahora, sin más preámbulo, empecemos, digo yo. Primero, muchas gracias a la DIGI, ¿verdad? Por haberme invitado a dar esta charla. Yo les voy a hablar un poquito sobre los modelos matemáticos y el análisis de datos para el COVID-19. Yo soy de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos. Ok. Entonces, el esquema de la charla es básicamente el siguiente. Primero, tal vez, ponernos un poquito en contexto, aunque creo que ya saben, y si hay médicos en la conferencia, pues seguramente saben mucho más que yo al respecto sobre qué es el COVID-19. Luego, la parte que más me interesa, creo yo, es qué son los modelos matemáticos y para qué sirven, ¿verdad? Sobre todo, que estemos conscientes de para qué sirven y para qué los hacemos. Luego, cómo se hace para elegir un modelo adecuado, ¿verdad? Y luego, qué se ha hecho en Guatemala, en particular, pues la gente con la que yo he tenido contacto, de lo que he podido ver en redes sociales, y cuáles son las dificultades y las perspectivas que podemos tratar. Entonces, primero, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad, es una enfermedad infecciosa que está causada por este bicho que está aquí en la pantalla, que es el virus SARS-CoV-2. Se originó, al menos en los humanos, en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, y tiene como síntomas fiebre, tos, fatiga, dolor de cuerpo, etcétera, etcétera, y su letalidad está dada más que todo por neumonía. Y la transmisión se hace sobre todo por medio de la saliva y por el contacto con la misma, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura que tiene este virus, verdad? Este virus, pues, es simplemente ARN, que está envuelto por una capa de líquidos y proteínas. Entonces, por eso es que es de líquidos y proteínas. Los líquidos son básicamente grasa, ¿verdad? Y entonces, por eso es que el jabón, el cloro y los desinfectantes son tan efectivos. Pero, por favor, no se los vayan a inyectar, a pesar de lo que diga Trump, ¿verdad? Perdón, maestro, la pantalla no, la presentación no está moviéndose, solo la primera. ¿Solo la primera? Sí, solo se mira la primera. Ah, ok. A ver, ¿qué pasa si...? Bueno, entonces vamos a tener que presentarlo de esta manera. ¿No? ¿Dónde está esto? ¿Con F5 tal vez le funciona? Sí, fíjese que con F5 estaba presentando, pero no se ve. Entonces, ya sé, voy a cambiar la forma en que comparto la pantalla. Ok. Y mostrar toda la pantalla. Bueno, va a tener que ser así, se va a ir perdiendo la sorpresa de las cosas, pero ni modo. Bueno, entonces, aquí está el esquema de la charla, creo que ahora sí ya se mira, ¿verdad? Sí se ve, maestro. Ok. Ahorita sí se ve. Gracias. Disculpen. Entonces, bueno, yo por aquí, entonces les decía, por favor, no vayan a inyectar, no vayan a inyectarse el jabón o el cloro, ¿verdad? A pesar de lo que Trump diga. Entonces, bueno, el problema es que todavía no hay vacuna, al menos que esté comprobada, ¿verdad? Ya hay varios intentos de ella, pero no sabemos todavía, que todavía no sabemos si es efectiva primero y si no es dañina para nosotros, que eso también es muy importante. Y entonces, y tampoco hay cura, ¿verdad? Entonces, por ahora, pues, lo mejor que tenemos es cuidar nuestra higiene, o sea, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, usar mascarilla, etcétera, etcétera. Y el distanciamiento social, que es tratar de tener el menor contacto posible, porque esta enfermedad, pues, es muy, muy contagiosa, ¿verdad? Y eso es lo que se sugiere. Bien, entonces, pasemos ya a la parte que domino ahí un poquito más, que es la parte de los modelos matemáticos. Entonces, primero, vamos a ver qué son los modelos, ¿sí? Entonces, aquí, pues, les pongo unos modelitos de aviones, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque los modelos matemáticos, como estos modelos de aviones, son modelos, ¿sí? Son modelos, pero no son los aviones en sí, ¿verdad? Pero representan bastante bien lo que es un avión. Se puede ver que tienen alas, que tienen su cabina, tienen sus ventanillas, pero estos aviones, pues, tienen errores. Primero, pues, el tamaño seguramente es distinto, el material del que están hechos es distinto, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que representan bien a un avión, pero no son un avión en sí. Los modelos matemáticos son exactamente lo mismo. Los modelos matemáticos son representaciones que nosotros hacemos de la realidad, pero no pueden ser exactamente la realidad. Siempre conllevan errores. Y esos, pues, no los podemos evitar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que utilizamos fórmulas matemáticas, y esas fórmulas, pues, nos sirven para describir ya sea un fenómeno natural, un fenómeno social o un fenómeno económico. Ahora, ¿qué tienen estos modelos matemáticos? Estos modelos matemáticos, pues, tienen sus variables y tienen sus parámetros. ¿Sí? Y las variables, además, tienen que estar sujetas a condiciones iniciales. Quiere decir, ¿cómo, en qué punto empieza cada una de las variables? ¿Y los parámetros? Pues, los parámetros tienen, hay parámetros que son propios del fenómeno, quiere decir que no los podemos cambiar, y hay parámetros que nosotros sí podemos modificar. Entonces, para explicar esto un poco mejor, yo pensé en un ejemplo que tal vez todos conocemos, que es estudiar qué pasa con un péndulo, por ejemplo. Entonces, con un péndulo, pues, nuestras variables pueden ser, por ejemplo, la posición en la que se mueve la masa, o puede ser la velocidad con la que se mueve la masa. ¿Sí? Y nuestros parámetros, pues, son la gravedad y la longitud de la cuerda, básicamente. Ahora bien, nosotros quisiéramos, entonces, nos hacemos la pregunta, ¿verdad? De que queremos manipular el periodo de oscilación de un péndulo. Sabemos que un péndulo oscila periódicamente, ¿verdad? Y entonces, quiere decir que termina un movimiento, supongamos que empieza arriba a la derecha, pues, va a regresar arriba a la derecha en el mismo tiempo cada vez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para manipular ese periodo de oscilación? Pues, entonces, supongamos que yo no conozco esto. Entonces, pues, básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Lo primero es una pregunta a la cual contestar. ¿Qué queremos hacer? En este caso, pues, para este modelo, yo necesito modificar el periodo o saber cómo puedo encontrar el periodo de un péndulo. Luego, ¿con qué datos contamos? Pues, yo puedo contar con la masa del péndulo, con la longitud de la cuerda, con el valor de la gravedad. Puedo saber de qué material está hecho el péndulo, de qué material está hecha la cuerda. Puedo saber también en cada punto, en cada momento, en dónde está la masa cuando se está moviendo. En cada punto también, a qué velocidad se está moviendo. Existen programas que, por ejemplo, uno graba un video y se puede calcular eso, se puede medir eso, ¿verdad? Hay un programa que se llama Tracker, por ejemplo, que sirve muy bien para esto. Y, entonces, la pregunta, y luego, una vez nosotros sabemos con qué datos contamos, sabemos cuál es la pregunta que nosotros queremos contestar, Entonces, podemos saber así cuál es el modelo que nosotros queremos implementar. En el caso del péndulo, pues, es bastante sencillo. Ya Newton nos hizo todo el trabajo, ¿verdad? Y, básicamente, son las ecuaciones de movimiento del péndulo que se derivan de la segunda ley de Newton. Y, entonces, ¿para qué nos sirve? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos hacer un reloj con esto, ¿verdad? Un reloj que funciona con un péndulo. Y, entonces, nosotros venimos y empezamos a ver qué pasa con el periodo, si nosotros modificamos la velocidad inicial. Vemos también qué sucede si cambiamos la posición inicial. Y, luego, podemos ir cambiando otras cosas. Podemos ir cambiando, por ejemplo, la masa del péndulo. ¿Será que influye o no influye? Después nos damos cuenta por el trabajo de Newton que esto no influye, pero sí influye, por ejemplo, la longitud del péndulo. O influye también la gravedad. Pero, por ejemplo, la gravedad no es algo que nosotros podamos cambiar fácilmente, ¿verdad? Entonces, tenemos dentro de los parámetros que nosotros podemos cambiar, está la gravedad. Y dentro de los parámetros que sí podemos cambiar, está la longitud del péndulo. Y con la longitud del péndulo, es que vamos a cambiar el periodo de oscilación del péndulo. ¿Sí? Entonces, así, pues, nosotros construimos nuestro péndulo de tal manera que el periodo de oscilación sea de un segundo. Y, entonces, así, pues, pueda funcionar nuestro reloj. O del periodo adecuado, la verdad, no sé exactamente cómo funcionan estos relojes, pero del periodo adecuado para que este reloj mecánico pueda funcionar de la mejor manera. Y así es como se implementan los modelos matemáticos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepamos? Lo que quiero que sepamos es que tenemos variables, tenemos parámetros, y esto se mezcla para poder contestar a una pregunta que ya nos hicimos. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo, digamos que es un ejemplo bastante sencillo, ya podemos ver ahora qué pasa con las epidemias. O qué pasa, en este caso, con el caso específico del COVID-19. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos, o al menos la pregunta que yo me hice cuando empecé a trabajar un poco con estos modelos, fue cómo será el pico de la epidemia en Guatemala. Primero es cuándo iba a ser, y luego cuál iba a ser la magnitud de este pico en Guatemala. Entonces, ya con la pregunta planteada, pues luego había que ver qué datos teníamos, ¿verdad? Y los datos que tenemos son básicamente estos que representé aquí en una gráfica, ¿verdad? Que básicamente están los casos reportados, los casos recuperados, las muertes y los infectados activos, que es básicamente lo que ha estado diciendo el presidente todos los días. Luego los infectados nuevos por día. Bueno, los casos nuevos por día. Y luego los infectados nuevos por día, que esos yo los puedo determinar fácilmente a partir de los datos, solo haciendo sumas y restos. Entonces, a veces hay datos que están escondidos, que nos pueden servir, y a veces solamente están escondidos, y hay que cambiarlos un poquito. Entonces, ya teniendo en cuenta que esos son los datos con los que nosotros contamos, que ya teniendo en cuenta la pregunta, entonces ahora, pues, hay que elegir un modelo que se adapte a esos datos, ¿verdad? No puede ser, podemos tener un modelo matemático que funcione muy bien, pero si yo no tengo los datos para poder, para poder estimarlo, ¿verdad? Para poder ver si se aplica a Guatemala o no, no me sirve para nada. Puede ser el mejor modelo matemático del mundo, pero si no tengo los datos para alimentarlo, no me va a servir. Entonces, ¿cuál fue el, qué es lo que, qué es lo que he estado trabajando? Solo hago un pequeño paréntesis. Esto no lo he estado trabajando solo, lo he estado trabajando con Juan Ponciano, que también es profesor en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, y con Emilio Estrada, que es un egresado de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y entonces, pues, el modelo que utilizamos es un modelo que, ¿para qué vamos a inventar el agua azucarada, verdad? Es un modelo que ya se ha, que ya se ha utilizado antes, y es un modelo que se llama CEIR. ¿Por qué CEIR? Porque considera dinámicas de poblaciones, donde las poblaciones son susceptibles, expuestos, infecciosos y removidos. Entonces, si agarramos la inicial de cada una de esas palabras, pues, tenemos la palabra CEIR. ¿Sí? Y entonces, yo sé que los susceptibles, pues, se vuelven expuestos, los expuestos se vuelven infecciosos, y los infecciosos pueden ser removidos. El término es bastante feo, pero, bueno, es el término técnico que se utiliza en la literatura, y los removidos prácticamente son las personas que están recuperados y las personas que, desgraciadamente, pues, fallecen debido a la enfermedad, ¿verdad? Entonces, estas son nuestras variables. Nuestras variables son las que están aquí en los cuadritos, ¿verdad? Tenemos los susceptibles, los expuestos, los infecciosos y los removidos. Y luego tenemos nuestros parámetros, ¿verdad? Y nuestros parámetros, pues, prácticamente son la tasa de contagio, la latencia y la recuperación. La latencia y la recuperación son variables que nosotros no podemos modificar. Al menos ahora que no hay cura, ¿verdad? Entonces, no es que podamos mejorarla. Entonces, eso es el tiempo que le toma más o menos al cuerpo recuperarse de una enfermedad como esta. Y latencia es cuánto tiempo nos toma presentar síntomas. Entonces, esos dos parámetros nosotros no podemos controlarlos de ninguna manera. Lo único que nosotros podemos controlar entonces es la tasa de contagio. Y la tasa de contagio, ahí es donde entra el distanciamiento social y la higiene. Si nosotros todos nos lavamos las manos y evitamos el contacto los unos con los otros, pues, obviamente, la tasa de contagio va a disminuir. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo estuviera contagiado y tengo contacto con muchas personas, voy a contagiar a muchas personas. Si yo no estoy en contacto con nadie, pues, no voy a contagiar a nadie. Y así es como entonces podemos ir bajando la tasa de contagio. Entonces, eso es, esa sería nuestra variable que nosotros podemos manipular. Y entonces, ¿nosotros qué esperaríamos? Nosotros esperaríamos que entonces nuestras autoridades, pues, tomen medidas en el asunto y que, y es algo de lo que están haciendo, ¿verdad? O sea, por eso es que tenemos el toque de queda a partir de las seis de la tarde, por eso es que están cerrados los centros comerciales. ¿Por qué? Porque estamos tratando de evitar, están tratando de evitar que nosotros estemos en contacto los unos con los otros, lo más posible. Entonces, ¿cuál es, para qué sirven los modelos matemáticos de las epidemias? Por muy contradictorio que esto parezca, en realidad, nosotros estamos haciendo modelos matemáticos para no acertar. No sé, lo mejor que podría pasar es que nosotros no acertáramos. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces estos modelos, pues, solo estos modelos, lo único que hacen es que nos describen cómo sería la epidemia, cómo evolucionaría la epidemia si las cosas siguen como están hasta ahora. Pero nosotros esperaríamos que teniendo ya ese panorama, las autoridades puedan tomar medidas que lo que hagan es que baje la cantidad de infectados. Y entonces, de esa manera, pues, nosotros no acertaríamos con las proyecciones que estamos haciendo, pero serían basadas en estas proyecciones, ¿verdad? O sea, las medidas tendrían que estar basadas en estas proyecciones y luego podríamos evaluar nuevas tendencias para ver si esto es suficiente o no es suficiente. por ejemplo, cuando hoy, la vez pasada estaba oyendo a la primera ministra de Alemania diciendo cuál era la tasa de contagio y entonces decía que en ese momento la tasa de contagio en Alemania era de una persona, quiere decir que una persona contagiaba a solo una persona, pero que si eso aumentaba por ejemplo a 1.1 personas, eso quiere decir que eso lo que querría decir es que entonces alcanzarían la capacidad que tienen en el sistema de salud creo que en junio y si lo subían a 1.2 en octubre y si lo subían a 1.2 entonces alcanzarían la capacidad del sistema de salud en junio y así entonces esto permite estos modelos pues lo que permiten es poder ver si nosotros modificamos esos parámetros ver cómo iría cambiando la situación ese es prácticamente el objetivo que se tiene a la hora de hacer estos modelos entonces en realidad es realmente nosotros lo que quisiéramos es no acertar sino tener un panorama mucho mejor un panorama mejor que el que predecimos ok entonces ¿qué se ha hecho en Guatemala de modelos matemáticos? pues he visto varios he visto varias varias cosas una es hacer simplemente regresiones así como las que se aprenden en estadísticas regresiones lineales por ejemplo he visto gente que ha hecho regresiones lineales regresiones exponenciales y tal vez la más sofisticada es la regresión logística ¿por qué puse las lineales entre signos de interrogación? porque de lo que se sabe de la literatura o de la experiencia que hemos tenido con otras enfermedades es cierto que esta enfermedad es nueva ¿verdad? nunca ha sido lineal y de hecho se espera que no sea lineal el comportamiento a largo plazo ¿verdad? que se espera que no sea lineal porque si no quiere decir que nunca dejaría de crecer pero bueno habemos una cantidad limitada de seres humanos en la tierra y entonces en algún momento tendría que empezar a bajar la cantidad de infectados ¿verdad? o tendría que llegar a una parte plana ¿verdad? en la que ya no siga creciendo la cantidad de infectados las regresiones exponenciales pues implican exactamente lo mismo pero digamos que cuando nosotros queremos hacer proyecciones a corto plazo pues digamos a corto plazo las exponenciales al inicio de la epidemia funcionan muy bien porque ahí en ese al al inicio de la epidemia pues las epidemias normalmente tienen un comportamiento exponencial y las regresiones lineales pues al final de la matemática nosotros sabemos que todo a muy cortísimo cortísimo plazo todo tiene un comportamiento lineal entonces digamos que para saber qué va a pasar el día de mañana pues una regresión lineal puede ser una buena aproximación para ya saber qué va a pasar dentro de dos meses una regresión lineal no sería una buena aproximación luego también hay gente que ha estado trabajando con modelos cualitativos que son a pequeña escala por ejemplo qué pasa adentro de un qué podría pasar adentro de un supermercado entonces yo sé que hay un estudiante de la de la escuela por ejemplo que está trabajando en que en modelos cualitativos donde viene y pone con pone ente simula personas que entran a un a un supermercado con su lista de con su lista de compras y entonces las personas pues llegan a lugares específicos y salen y ver cuál es la diferencia entre alguien que no lleva su lista de compras y sólo empieza a caminar y a dar vueltas por todo el supermercado y poder ver qué sucede en ese caso por ejemplo con la tasa de contagio o por ejemplo simular qué pasa si nosotros tenemos así pocas personas en un lugar bastante cerrado y ver qué pasa si nosotros sacamos a los infectados en una cuarentena a los que ya presentan síntomas y qué pasa con el distanciamiento social estas últimas simulaciones vi que las había hecho Pedro Morales digamos que no están hechas en Guatemala sino están hechas en Estados Unidos pero es por un guatemalteco y la verdad es que ha sido las sugerencias que nos ha dado Pedro también para estos modelos han sido bastante valiosas tenemos y las que nosotros estamos trabajando son estos son modelos que son basados en ecuaciones diferenciales que son estas CIR no es así no es un CIR que está modificado porque a la tasa de contagio nosotros le agregamos una función de mitigación o de medidas ¿verdad? de medidas que toma que toma el gobierno y tratamos de ajustar esos parámetros también con los datos que tenemos y además estamos tratando de tomar en cuenta el subregistro el subregistro quiero también aclarar un poco eso que el subregistro es algo que es normal en todos los países se da de hecho cuando empezamos a ver esto tomamos como referencia un artículo en Japón y en Japón pues existe un subregistro que es bastante fuerte luego investigando un poco más he visto que en Estados Unidos también el subregistro es fuertísimo y creo que el subregistro y de acuerdo a las estimaciones que nosotros tenemos el subregistro aquí es el mismo que en Estados Unidos entonces bueno y luego esperamos en estas semanas empezar a contemplar modelos que que contemplen migración más que migración es modelos espaciales ¿verdad? entonces por ejemplo aquí nosotros podemos en la capital no pero desde hace un par de semanas en el interior la gente puede moverse de departamento en departamento entonces ¿cómo afecta eso? a la evolución de la epidemia y luego hay modelos más sencillos como unos que han estado saliendo en los últimos días ¿verdad? que sacan que Guatemala va a alcanzar el pico de la infección ahorita el 10 de mayo que usan este modelo que se llama CIR que es un modelo más sencillo pero desde mi punto de vista personal creo que es un modelo demasiado sencillo para esta epidemia no creo que sea el más adecuado sobre todo por las recomendaciones que hemos encontrado en la literatura y luego existen modelos que se llaman modelos estocásticos que lo que hacen es tratar de evaluar probabilidades de que haya eventos que sucedan el gran problema aquí es que solo tenemos datos para eventos muy sencillos para modelos muy sencillos y para modelos más complicados los datos no son suficientes por ejemplo si nosotros quisiéramos implementar un modelo tipo CIR pero estocástico nosotros deberíamos de saber si el paciente por ejemplo el paciente 8 fue dado positivo tal día y se recuperó en tal fecha o falleció en tal fecha y esos datos tan específicos no los tenemos entonces eso es bastante complicado pero sé que hay gente que ha estado trabajando con estos modelos estocásticos este es más o menos el panorama de lo que se ha hecho en Guatemala cada uno tiene ¿sí? perdone maestro algunas personas preguntan si pueden hacer preguntas valida la redundancia no sé si va a haber sí ya ya me falta muy poquito para terminar y supongo que después hacemos las preguntas o las quieren hacer ahorita la verdad me da igual podemos hacerlas ahorita o al final como ustedes prefieran bueno hay algunas que ya pusieron en el chat no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o lo dejamos al final bueno ya están opinando que la mayoría que mejora al final ok bueno y bueno por último pues algo que quería era que quería comentar cuáles son las dificultades que tenemos la creo que yo creo que una de las mayores dificultades es que es una enfermedad nueva entonces por ser una enfermedad nueva pues todos estamos aprendiendo de ella ¿verdad? sobre cómo estimar esos parámetros sobre cómo ver cuáles cuáles son las las mejores formas de realizar estos modelos etcétera etcétera cómo lidiar con este subregistro así las otras dificultades es la escasez de datos que tenemos y cada vez es más escaso y más escaso antes por ejemplo nos indicaban de qué departamento eran los casos e incluso de qué municipio ahora ya sólo lo dan por regiones eso pues empobrece los datos que tenemos y entonces también empobrece los modelos que podemos realizar luego entre los retos diría yo más que una dificultad es que esto lleva a una mejora constante de los modelos nosotros hemos cambiado el modelo ya varias veces y eso pues nos ha servido bastante para ir aprendiendo y haciendo mejor las tratar de hacer mejor las cosas y otra dificultad es también cómo podemos hacer para evaluar el impacto económico que va a tener esta crisis que no lo hemos abordado pero creo que sería bueno que se empezara a abordar tal vez desde un punto de vista de los modelos matemáticos y bueno por último pues agradecerles a todos su atención y por favor a los que puedan pues quédense en casa ¿verdad? Muchas gracias maestro yo creo que damos entonces espacio a que puedan realizar preguntas pueden abrir su micrófono para poder realizarlas por favor buenas tardes sí buenas tardes maestro un par de preguntas la primera es bueno yo no conozco el estudio completo que han hecho pero me gustaría saber si han hecho algún análisis de sensibilidad que digamos es muy común hacerlo cuando uno corre modelos estocásticos o probabilísticos pero no sé no sé en este caso si es factible hacer hacer esos modelos digamos ser el análisis de sensibilidad porque básicamente según entiendo si bien es cierto se está tomando los datos de Guatemala pero digamos que los parámetros entiendo que deberían de ser se deben de estar utilizando de algún lado no sé si están utilizando los de China o los del mundo o los de otro tipo u otro país esa es la primera pregunta y la segunda pregunta que tengo es básicamente si hay un subregistro cómo lo están usted dijo que lo estaban tomando en cuenta pero cómo lo están incorporando dentro del modelo porque si hay un subregistro obviamente podemos tener resultados que son sesgados gracias ok para las para la para la estimación de los parámetros pues a ver para la latencia y la recuperación para la recuperación nosotros estamos tomando 12 días como el tiempo de recuperación y para la latencia estamos tomando 5.2 días más o menos que es lo que reporta lo que hemos visto que reporta la literatura ahora para la tasa de contagio esa nosotros sí la estamos estimando y cómo estamos haciendo esto es estamos ajustando los casos nuevos que van apareciendo ahora cómo hacemos para 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 ver la probabilidad para ver el subregistro pues el subregistro nosotros lo que hacemos es que asumimos una probabilidad de ser un caso reportado y vamos variando esa probabilidad nosotros la estamos tomando no quiero alarmar a nadie pero en japón la probabilidad que estimaron es una probabilidad del 10% de ser registrada quiere decir que de cada 10 casos de cada 10 personas infectadas en realidad solo el estado japonés solo reportó a una persona entonces nosotros lo que estamos haciendo es que estamos variando estamos variando esa probabilidad de 1% al 10% y estamos viendo cuál es la curva que mejor se ajusta y así es como estimamos la probabilidad de registro luego el a ver el el modelo que nos para la otra pregunta es que para sí para la otra pregunta es que el modelo que nosotros estamos tomando es un modelo determinista porque está por ecuaciones diferenciales entonces en realidad no es un modelo estocástico luego como hemos hecho para validar este modelo pues hemos tratado de irlo validando con datos de otros países y ver que también se ajusta a los datos de otros países y se ha ajustado bastante bien ¿alguna otra pregunta? solo con una duda y en el caso se sabe que el modelo si es un modelo determinista pero en el caso de los parámetros ¿por qué son probabilísticos? porque se hacen por medio de una regresión se determinan por medio de una regresión viendo con los datos y viendo que entonces las curvas que predice las ecuaciones diferenciales con esos parámetros se ajusten bien a los datos que tenemos pero eso si se hace como una tipo regresión de hecho lo estamos haciendo con una prueba que se llama prueba de máxima verosimilitud ¿en dónde podemos consultar los modelos y las actualizaciones de los modelos que ustedes están trabajando actualmente? Sí todavía me hace falta actualizarlo al último pero en la página de la escuela de ciencias físicas y matemáticas que es ecfm.usac.edu.gt ahí hay un blog o si no buscan en Google un blog que se llama Guateciencia y ahí es donde estamos poniendo tanto los resultados y luego cuando ustedes leen los resultados ahí dice para más explicaciones dar clic aquí Una última pregunta vos hablaste de que era muy aventurado decir que el 9 de mayo íbamos a alcanzar el pico de contagios diarios sin embargo yo he venido observando principalmente los países europeos que a partir de que alcanzan el caso número 100 alcanzan su pico de contagios diarios más o menos entre los días 26 a 35 si si eso lo pusiéramos en guatemala salvando las diferencias pues efectivamente el pico de contagios diarios en guatemala lo estaríamos alcanzando por ahí entre el 9 y 14 de mayo que es cuando estaríamos más o menos en los días 30 32 por qué crees que es muy aventurado decir que en esas fechas se alcanzará el pico de de contagios diarios yo creo que es aventurado pero esto si es pura percepción mía y eso creo que solo los datos nos lo van a ir diciendo que apenas estamos empezamos hace como una semana la fase exponencial y entonces me parece a mí que porque apenas estamos empezando la fase exponencial creo que va a tardar un poco más pero es solo una impresión una impresión mía y al final pues lo que lo que determina la calidad de un modelo son los resultados al final ¿verdad? Es que también se pegan a las observaciones y si el otro modelo resulta apegarse mejor a las observaciones pues el otro modelo va a ser mejor que el que estamos trabajando nosotros con una duda buenas tardes una pregunta Juan Diego ¿habrá alguno de los modelos que contemple también el número de caen ¿de qué? perdón las personas recuperadas que recaen ¿habrá algún modelo que los considere? creo creo que sí pero bueno hasta donde yo sé y esa es la parte también bien crítica que tenemos que no contamos con un médico en el equipo ¿verdad? hasta donde yo sé las personas que han recaído son muy pocas entonces no sé si primero no tenemos datos no tendríamos datos al respecto porque el gobierno pues no quiere dar la identidad yo estoy de acuerdo con que no se dé la identidad pero creo que podría identificarse a los casos como el caso 1 así como dicen el paciente 0 el paciente 1 el paciente 2 etcétera etcétera y poder decir así como por ejemplo qué sé yo el paciente 35 recayó entonces volverlo a poner como como tal pero yo creo que solo lo van a contabilizar como un caso nuevo ok Juan Diego dice otra dudita disculpe en el caso de de este tipo de modelaje que se hace con el modelo CIR en qué software lo hacen nosotros estamos utilizando Python Python sí ah muy bien muchas gracias estamos estamos utilizando Python para los ajustes estamos utilizando una librería que se llama LMFIT si les sirve si les sirve de algo y luego estamos usando una librería que se llama Scientific Python que hace la solución a las diferenciales numéricamente muy bien y bastante rápido Juan Diego una pregunta sí son dos una realmente pues primero felicitaciones ahí como están trabajando el equipo y todos los muchachos en la escuela pero de esta manera aunque nos has dicho que en el blog están publicando la información pues yo sí tenía la expectativa que ahorita en esta presentación y vas a mostrar datos y vas a mostrar algunos datos aunque sean preliminares o que están sujetos a ser validados pero ver cómo va o sea cuál es el pronóstico del modelo que has desarrollado o que el equipo ha desarrollado qué es lo que está sucediendo ahorita ok es una cuestión si quieren lo puedo puedo decir más o menos la digamos a nosotros lo que como les decía a mí lo que me interesaba era ver el comportamiento del pico nosotros estimamos que el pico está entre entre finales de junio y finales de julio más o menos por ahí se ha mantenido con con las últimas con las con las últimas con los últimos datos porque vamos tratando de actualizar lo más seguido posible ahorita es un poco difícil porque estamos a finales de semestre y la verdad es que la carga está bastante fuerte pero vemos cada vez que que podemos vamos actualizando vamos actualizando esto y sobre todo que bueno que estamos trabajando en las computadoras personales y entonces pues los necesitamos también para dar clases y este modelo pues tarda un poquito para correr y estamos esperando en el pico de infectados activos estamos esperando entre ochenta mil y noventa mil infectados activos reportados también esto está sujeto a la cantidad de pruebas que tenga capacidad el estado de hacer o que tengamos de hacer en general como país gracias y la segunda cuestión es solo en televisión se presentó una entrevista a un infectólogo guatemalteco que trabaja en la universidad de colorado que hablaba de la segunda ola y la tercera ola o sea que ahorita estamos viviendo mundialmente la primera ola pero viene la segunda y la tercera no sé si eso lo van a integrar o van a utilizar los países que estén más avanzados en el proceso para observar este fenómeno por el momento no nosotros no lo estamos contemplando este modelo no lo contempla desafortunadamente y bueno la verdad es que esperemos que ya haya una vacuna para ese momento verdad pero seguro que si por ahorita nos vamos a concentrar en esto del desplazamiento entre departamentos o por lo menos entre regiones porque son los únicos datos que vamos a tener porque creo yo que a la hora de que se relajó el toque de queda se desplazó el toque de queda a las 6 de la tarde en lugar de las 4 de la tarde la gente le dio mucha importancia a eso y también es pura intuición mía y la verdad es que quiero ver si realmente solo es intuición o si realmente es así yo creo que más importante que eso fue permitir viajar entre departamentos aunque en la región central no se permita pero y en el resto del país sí creo que eso esa relajación de medidas creo que es más grave que la de alargar atrasar dos horas el toque de queda entonces vamos poco a poco solo somos tres personas trabajando en esto por lo menos en el equipo en el que yo estoy y bueno a lo mejor y alguien de los que está aquí pues le surja la inquietud y quiera trabajar quiera trabajar sobre estas estas recaídas y si no esperemos que nos dé tiempo en algún otro momento Juan Diego una consulta ¿ustedes han tenido coordinación o colaboración con el Ministerio de Salud o digamos van trabajando con los datos que van publicando pues en las en las noticias y la otra es si publican en algún lugar sus líneas de programación por el momento no hemos publicado los códigos que estamos utilizando esperamos a ver con ahorita estamos intentando generar un algoritmo que la verdad fue idea de Emilio Estrada intentando generar un algoritmo que sea un poco más eficiente que el que reporta este japonés en en el artículo y entonces creemos que si es más eficiente pero todavía hay que hacerle pruebas para ver si predice más o menos lo mismo que lo que predice el algoritmo del japonés y de ser así pues entonces esperamos publicarlo en una revista científica y si logramos publicarlo en una revista científica entonces en ese momento pues yo creo que ya liberaríamos el código una pregunta cuando dices que esperas el pico para finales de junio puede decir que de alguna manera no estamos alcanzando el pico demasiado pronto se está sirviendo de algo el distanciamiento que hemos tenido en Guatemala si solo voy a contestar la otra pregunta que me hicieron antes que era si hemos tenido contacto con el ministerio de salud y no entonces todo lo hemos sacado de las notas de prensa sobre todo tratando de ser muy cuidadosos de utilizar solo datos oficiales ahora con lo del pico este famoso esta famosa frase de aplanar la curva lo que lo que hemos visto que hace aplanar la curva es que corre el pico más hacia atrás o sea quiere decir que si por ejemplo si nosotros no hubiéramos tomado medidas seguramente el pico hubiera sido antes pero mucho más violento entonces y mucho más fuerte entonces al aplanar la curva el pico se corre se corre hacia el futuro y pero lo que logramos es que no se sature el sistema de salud y eso es lo que se trata de hacer con estas medidas la parte de que no se sature pues mira y no es un no han evaluado las curvas polinomiales para el futuro no la verdad la verdad nosotros hemos estado trabajando más que todo con estos sistemas de ecuaciones diferenciales y las ecuaciones se resuelven numéricamente y no tratamos de aproximar la solución así digamos con una fórmula como tal sino que solo irla evaluando numéricamente quiere decir que lo vamos evaluando punto por punto entonces no no hemos utilizado polinomial juan diego ¿te parece una pregunta? ¿te suena Cristian Farfán gusto de verte si que tal dos preguntas si bien gracias aquí han cerrado dos preguntas primero hablabas que únicamente corre el pico ¿verdad? eso es lo que estamos haciendo entonces mi pregunta es la siguiente ¿la cantidad total de personas infectadas se espera que sea la misma sin importar las medias y únicamente su distribución a qué varía? esa es mi primera pregunta y mi segunda pregunta sería como se están llamando las bases inmunológicas que te van a dejar ver gente que tuvo coronavirus y ya se recuperó y nunca se enteró sino hasta después que lo tuvo ¿verdad? esos nuevos datos que van a aparecer eventualmente ¿se pueden meter en tu modelo? habría que cambiar de modelo muchas gracias Juan Diego creo que bueno primero habría que revisar la literatura si se puede o no se puede pero creo que al tomar en cuenta el subregistro gran parte del subregistro creo que se da por estas personas ¿verdad? que no presentan síntomas y sobre todo aquí ¿verdad? porque aquí prácticamente es de si presenta síntomas entonces le hacemos la prueba cosa que también me parece bastante normal porque los recursos un poco ¿verdad? o sea hay pocas pruebas y entonces se le hace la prueba a las personas que presentan síntomas entonces tomar en cuenta ese subregistro pues lo hace como determinó Estados Unidos el subregistro y como determinó Japón en su momento también el subregistro fue haciendo pruebas aleatorias tomar una muestra una muestra aleatoria en la población y tomarles y hacerles la prueba ¿verdad? y entonces con eso pues ya se estima que se logra estimar más o menos qué porcentaje de la población tiene está infectada y se ve también qué porcentaje de la población está está reportada como infectada ¿verdad? entonces de alguna forma lo estamos tomando en cuenta pero ya tomarlo en cuenta así como un dato como tal específico creo que es mejor creo que sería mejor tratar de consultar en la literatura si es posible ¿no? se habló de que el la probabilidad de registrarse en en Japón era el 10% quería saber si se ha estimado cuál es la probabilidad de registrarse aquí en Guatemala y también quería tratar de evitar esta pregunta pero está bien la voy a contestar y la segunda pregunta es que si el pico en sí se refiere a lo que matemáticamente es el punto donde la razón del cambio instantáneo o la derivada se hace se hace cero o es inexistente o se refiere a otro concepto sí bueno primero el del subregistro así salimos de eso de una vez nosotros estimamos como les digo es una estimación y estimamos que el que el porcentaje de casos registrados es en realidad entre el 3 y el 4% ahora en para el para el máximo depende del máximo de qué si es el máximo de infectados si es el pico se estima para el máximo de infectados activos entonces si es cuando la derivada se hace cero en los infectados activos ahora bien si se toma en cuenta los los ¿cómo se llama? los casos reportados la curva es una curva logística es algo así ¿verdad? entonces ahí lo que se ve es el punto de inflexión en el punto de inflexión ahí es donde está el pico de la piel una pregunta Juan Diego muchas gracias buenas tardes en el caso muy particular de Guatemala yo creo que tenemos una una variable que no es común a otros países y es lo que ha reportado el gobierno también como los infectados que vienen importados dentro de todos los deportados de Estados Unidos ¿han considerado incorporar esa variable al modelo que ustedes están trabajando? en algún momento lo planteamos pero después se nos fue la onda pero sí lo hemos considerado porque ese es un problema de concepto de esto digamos de concepto para implementar estos modelos CEIR o CIR ¿verdad? porque estos modelos CEIR o CIR asumen que tenemos la población ¿verdad? susceptible y que son los infectados los que van infectando ellos a la población susceptible y que no hay casos importados entonces creo que sí tendríamos tendríamos que tomarlo en cuenta todavía no sabemos no sabemos cómo implementarla pero creo que eso sería más trabajo sería algo mejor implementado en modelos que son estocásticos y como les decía pues para implementar modelos estocásticos aquí tendrían que ser bastante sencillos y no sé si no sé si sean si o sea no sé si tan sencillos sean los más adecuados creo que vamos a esperar los resultados de la gente que está trabajando con estocásticos yo creo que ya pronto los van a tener y ojalá y nos puedan contar un poquito de cómo los hicieron una pregunta Juan Diego sí digamos que en epidemiología los modelos que más se trabajan son los modelos determinísticos matemáticos como el CIR el CIR y de hecho hay una amplia literatura al respecto bueno digamos dos preguntas la primera es bajo tu punto de vista el tuyo que es preferible para modelar este tipo de enfermedad el modelo determinístico con ecuaciones diferenciales o modelos estocásticos y la segunda perdón estuviste hablando acerca de Python qué diferencia hubiera hecho si hubieras trabajado con R o con Stata hubiera sido lo mismo o trabajaste simplemente porque te sientes más cómodo con Python ok Stata la verdad no lo conozco y sí trabajé con Python porque es el lenguaje con el que me siento más cómodo la verdad es con el que he estado trabajando R yo sé que es muy bueno entonces yo no vería inconvenientes para usar R y Stata la verdad no lo conozco no sabría no sabría emitir opinión alguna pero creo que sí o sea R también es un excelente lenguaje de programación y creo que se presta para esto para análisis estadísticos luego qué modelos son mejores según lo que hemos visto pues yo me inclinaría por los estocásticos yo creo que los estocásticos pueden funcionar un poco mejor que los que los modelos determinísticos el problema no solo radica en los datos de los modelos estocásticos sino también en la capacidad de cómputo que podemos llegar a tener la capacidad de cómputo es mucho es mucho mayor la que se necesita para los modelos estocásticos este pues en virtud del tiempo no sé si alguien más tenga una última o dos últimas preguntas y si no le daríamos las gracias al maestro había algunas preguntas en el chat pero son varias no sé si quieren que se vean o lo dejamos solamente quienes abrieron su micrófono o quienes todavía quieran ahorita este par de preguntas solo una última cosa Juan Diego no tienes un correo o algo tú respondes los correos por cualquier duda o algo así o o estás demasiado atareado pues si me da tiempo sí con mucho gusto sí trato de contestar los correos si quieren se los doy es jdiego chang arroba gmail.com será que lo puedes volver a repetir si es jdiego chang arroba gmail.com a ver si aparece aquí ahí está lo voy a escribir ahí lo escribieron ahí está bueno entonces muchas gracias maestro chang por esta conferencia creo yo que aprendimos muchas cosas pues con ese porcentaje pues me quedé un poco asustada pero muchas gracias este por apoyar al programa de ciencias básicas a la dirección general de investigación y a todos los participantes ingeniera sonia muchas gracias agradeciendo siempre la participación a esta capacitación e invitándolos a las próximas capacitaciones que se realizarán ya tendremos la programación estén pendientes siempre del facebook de la dirección general de investigación que ahí se están publicando que pasen buena tarde a todos bueno feliz tarde y muchas gracias a todos gracias muchas gracias solo donde se va a publicar dejaron la grabación se les estará enviando a sus correos electrónicos cuando ya tengamos la dirección de la página porque estamos trabajando en ella gracias muchas gracias bueno feliz tarde feliz tarde chau 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 chau